Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Piosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete de la mañana con un minuto, diecinueve grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos, informe veinticuatro, una producción de EstaciónPacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es viernes, es viernes trece de noviembre de este dos mil veinte. Me parece que no hay razones para ser supersticioso, y menos en un año como el dos mil veinte ya, o sea, que más mala suerte pudiera haber, ¿no? Bueno, espero que el viernes no me contradiga. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima a través del noventa y ocho punto nueve, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán a través de MAC ciento cinco punto tres, y obviamente saludamos y le damos la bienvenida a todas y todos quienes nos siguen, quienes nos escuchan desde la transmisión que hacemos vía Facebook en la cuenta obviamente de Estación Pacífico en esta red social. Les agradezco su compañía desde donde sea que nos estén escuchando. Hay gente que nos tiene pues ya completamente incorporados a su rutina mañanera y obviamente lo agradecemos, nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. gente pues que a veces en la radio, en sus trayectos, nos escucha, gente que pues vía Facebook que ya tiene listos a las siete de la mañana para entrar en la transmisión y escucharnos, gente que amablemente desde que se conecta pues nos saluda y que les enviamos saludos de regreso a la gente que por las distintas vías se comunica con nosotros, gente de Manzanillo, gente de la zona metropolitana de la capital colimense, algunos colimenses que viven en el exterior también que de alguna manera les hace sentirse más cerca de casa al estar enterados de lo que aquí sucede. Así es que quiero, como todas las mañanas, comenzar agradeciéndoles su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia y su confianza en nuestro trabajo periodístico y reiterarles que nosotros buscaremos corresponderles hoy como siempre, como intentamos hacer todos los días, con un trabajo periodístico serio que les proporcione pues mucha información útil para ustedes formar su propio criterio y tomar sus propias decisiones, obviamente en lo relacionado con los asuntos públicos que aquí abordamos. ¿De qué temas vamos a platicar en las próximas dos horas? Bueno, les cuento que el día de ayer la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de alguna manera modificó y reforzó las medidas en términos de paridad de género que había establecido el Instituto Electoral del Estado de Colima a través de los lineamientos que emitió en esta materia. Hay modificaciones, son detalles técnicos, pero todos estos se originan por un par de impugnaciones de una ciudadana y también de un partido político en contra de estos lineamientos que lo que buscaban era establecer ciertos bloques de competitividad para que las mujeres que sean candidatas atendiendo lo que marca la normativa de igualdad en la cantidad de candidaturas, pues que no se les permita ser candidatas no se les mande a competir en lugares donde los partidos políticos en demarcaciones donde los partidos políticos pues sabe que tiene pocas probabilidades de triunfo o que tiene menos probabilidades de triunfo que en términos de competitividad las candidaturas se repartan también equitativamente al interior de los partidos políticos de eso se tratan los bloques de competitividad que fue una manera en que el Instituto Electoral del Estado buscó aterrizar pues principios que están establecidos en la constitución política de nuestro país y que algunos pues consideraban que se estaba extralimitando ejerciendo funciones de legislador y demás pues eso no lo vio la sala regional Toluca no lo consideró así ha tenido criterios pues totalmente proactivos para la paridad de género y en ese sentido no consideró eso sin embargo modificó el proyecto de lineamientos que había sido avalado ya por el Tribunal Electoral del Estado les vamos a contar los detalles de exactamente en qué y de si esta es o no la última instancia en esta materia y ya están en firme esos lineamientos obviamente también vamos a actualizar la situación de la pandemia por el COVID en lo local y en lo nacional en las últimas 24 horas 12 nuevos casos y 4 defunciones en el Estado de Colima a nivel nacional más de 5.600 nuevos contagios y de 600 muertes por este padecimiento en temas relacionados con la pandemia la Secretaría de Salud pues ha informado que ha incrementado la cobertura de vigilancia sanitaria en los establecimientos que representan un mayor riesgo sanitario mayor riesgo de contagio en más información local el gobernador Ignacio Peralta pues anunció que invitaba a la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero a inaugurar el C5I el próximo año una construcción que está bastante avanzada pero que en términos de equipamiento tecnológico seguramente todavía le falta ¿Qué otros temas relacionados con el Ejecutivo Estatal? Entendemos que el día de hoy hay una gira del secretario de Hacienda Arturo Herrera por el Estado que estará con el gobernador tanto aquí en Colima como en Manzanillo y bueno ya les platicaremos un poco de los detalles que se conocen de esta agenda ¿Con quiénes vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué entrevistas tendremos? Por ahí de las 7.45 de la mañana vamos a conversar con el secretario de Movilidad de la Administración Estatal Rafael Martínez Brun con él vamos a platicar de dos temas de toda la situación de los mototaxis cuál es la posición de la autoridad estatal sobre esto pues que no está en la norma que claramente no está autorizado pero que hay algunos ayuntamientos donde están pues campantes operando de ello vamos a conversar él ha expresado pues sus opiniones sobre la legalidad pero habrá que revisar qué es lo que están haciendo sobre pues un servicio que se está prestando en este momento fuera de norma y también le preguntaremos desde el punto de vista de movilidad en el estado de Colima pues su postura su lectura de este proyecto que está impulsando la administración de la que él forma parte para que se desarrolle un libramiento carretero aquí en la ciudad de Colima esto pues a través de una asociación con un privado de ello estaremos conversando con el secretario de movilidad como les decía por ahí de las siete cuarenta y cinco de la mañana después de las ocho de la mañana entraremos en comunicación vía telefónica con quien fuera delegada del gobierno de México en la entidad la diputada federal con licencia Indira Vizcaíno y bueno vamos a platicar un poco sobre estos temas de paridad de género los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de paridad para las gubernaturas y lo que pudiera pues implicar a todas las mujeres que aspiran a un puesto de elección popular en este proceso electoral en curso que tendrá su punto clímax el domingo seis de junio del próximo año así es que por ahí de las ocho de la mañana conversaremos con Indira Vizcaíno y después de las ocho treinta estará con nosotros en esta cabina el diputado local Fernando Antero Valle quien es coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Colima integrante también de una comisión que en el Partido Acción Nacional en su partido pues analiza la posibilidad o no de ir en alianzas en este proceso electoral así es que vamos a platicar de dos temas de los de cuál es la situación en el Congreso del Estado en términos políticos las mayorías que se han construido para los temas de alguna manera de gobierno del propio poder legislativo y si percibe que se van a sostener de cara al proceso electoral o si dependerá de las alianzas electorales que se que se hagan le preguntaremos también su posicionamiento sobre este tema de libramiento carretero que requiere una autorización una especie de autorización de deuda la autorización de una fianza por hasta sesenta y cinco millones de pesos que se plantea en el proyecto impulsado por la administración estatal le preguntaremos de ello y también le preguntaremos pues del trabajo partidista sobre el análisis de una posible alianza con el partido revolucionario institucional con el partido de la revolución democrática con el partido nueva alianza lo que se ha trabajado al respecto y cuáles son las consideraciones de qué criterio seguir para tomar una decisión si se le dice sí a la alianza luego cómo se aterriza quién candidato o candidata en cada una de las posiciones eso es uno de los temas de el detalle pues que seguramente está en el centro del jaloneo de la negociación para poder concretar una coalición electoral en los términos que se ha planteado no solamente aquí sino también a nivel nacional así es que de todo ello estaremos conversando con el diputado local Fernando Antero Valle por ahí de las ocho treinta de la mañana estas son las tres entrevistas que tendremos estos son algunos de los temas que estaremos conversando y les recuerdo que también ustedes nos pueden opinar pueden poner algunos temas sobre la mesa las vías para hacerlo es la propia zona zona de comentarios en la transmisión de Facebook o si prefieren vía WhatsApp en el número que ustedes ya conocen y que les recuerdo tres doce uno siete uno cero cinco noventa y ocho tres doce uno siete uno cero cinco noventa y ocho así es que habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado después de una pausa que será muy breve comenzamos efectivo cuando quieras en la marina ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito la marina acude a tu sucursal y te decimos cómo consulta condiciones en tienda como les decía el medio día de ayer la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Colima respecto a los lineamientos en materia de paridad de género que había establecido el Instituto Electoral del Estado sobre bloques de competitividad y esta modificación implica medidas adicionales para garantizar la equidad en el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular de manera general la sala regional Toluca de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coincidió con el hecho de que en sus lineamientos el Instituto Electoral del Estado estableciera estos bloques de competitividad para que los partidos políticos pues no decidan cumplir sus obligaciones en cuanto a cuota de género de bueno tener mitad y mitad de las candidaturas para hombres y mujeres pero que las candidaturas para mujeres pues no vayan en demarcaciones que tienen menos posibilidades de triunfo para ese instituto político sin embargo la sala regional no estuvo de acuerdo con que cada partido estuviera obligado a postular por fuerza a un hombre como candidato en el último espacio del bloque de competitividad baja a baja pues consideró que esto era discriminatorio para las propias mujeres tal como se quejó una ciudadana que busca competir justo en la demarcación que es considerada la menos competitiva para su partido político no se sabe o no se dijo en la sesión quien es la ciudadana cual es su partido político pero a ver un poco de contexto para la gente que no no tiene bien fresco lo que aquí hemos platicado sobre los bloques de competitividad el instituto electoral de el estado entendiendo lo que marca la constitución de nuestro país en materia de paridad en todo para los puestos de elección popular y para los puestos ya en el ejercicio de gobierno bueno interpretando o entendiendo estos principios constitucionales emitió unos lineamientos en los que busca que los partidos políticos por decirlo de una manera coloquial no manden a competir a donde tienen menos chance a las mujeres es decir que no cumplan con sus obligaciones en materia de paridad de género mandando a las mujeres a competir a los ayuntamientos a los distritos donde de antemano saben que pues muy probablemente van a perder o que tienen menos posibilidades de ganar es decir que si hay en el historial electoral de ese partido político cierta fortaleza en ciertas demarcaciones en cierta zona del estado etcétera pues que se repartan equitativamente las candidaturas en estas zonas y que se repartan también de manera equitativa las candidaturas en zonas complicadas para cada uno de los institutos políticos esto como lo hizo estableció tres bloques de competitividad ordena los resultados de la pasada elección las demarcaciones de mayor porcentaje a menor porcentaje de votación de cada uno de los partidos políticos por ejemplo hay 16 distritos los divide en tres bloques de competitividad en el de competitividad alta hay uno hay cinco distritos en el de competitividad media hay cinco distritos y en el de competitividad baja que a su vez divide en dos bloques subbloques de competitividad baja alta y baja baja que tienen tres cada uno entonces hay cinco cinco y seis ¿no? en esto ¿qué establece? bueno que se tiene que haber en el de competitividad alta tiene que haber en su mayoría mujeres es decir de las cinco de los cinco distritos lo que planteaba el INE es que hubiera tres mujeres y dos hombres en el de competitividad media que también hay cinco planteaba que hubiera tres hombres y dos mujeres y en el de competitividad baja que tiene sus dos divisiones que son seis distritos electorales locales planteaba que hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres sin embargo que en la última posición la peor demarcación el peor distrito pues no pudiera ir que por fuerza fuera para hombre es decir que se cumpliera ese mitad y mitad dentro de ese bloque de competitividad poniendo con la condición de que se pusiera a un hombre en la peor posición pues en términos de competitividad eso es lo que había planteado el IE que el tribunal electoral del estado le dijo que sí y es lo mismo para el caso de los ayuntamientos son diez hay un bloque de competitividad alta que tiene que tiene dos posiciones un bloque de competitividad media que tiene dos posiciones y luego no perdón son tres tres y cuatro tres tres y cuatro tiene tres posiciones el de competitividad alta tiene que ser en su mayoría mujeres dos mujeres y un hombre el de competitividad media tiene tres tienen que ser dos hombres y una mujer y el de competitividad baja tiene cuatro tienen que ser mitad y mitad pero el último de los ayuntamientos tenía que ser candidato hombre eso es lo que planteaba el instituto electoral del estado que el tribunal electoral del estado dijo que estaba ok con eso independientemente de las quejas que pusieron ciudadanos en el caso en el caso en el caso de en la sala regional toluca dijo en el fondo estamos de acuerdo con que el IA haga lineamientos para garantizar el acceso paritario pero tenemos algunos detalles donde no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con que en el bloque de competitividad baja baja la última demarcación vaya por suerza a hombres porque aunque entendemos el razonamiento del instituto electoral del estado pues esto puede ser un mecanismo de discriminación para las propias mujeres porque qué pasa si el distrito por ejemplo pensemos en el distrito de menor competitividad para un partido político uno en específico Morena en donde tuvo menos porcentaje de votación estoy inventando no lo he revisado pero la única que perdió es el distrito seis entonces supondría yo que esa es la de competitividad más baja aunque no necesariamente pero suponiendo sin conceder que se fuera y que hay una mujer en Morena que ha trabajado el distrito seis y que quiere competir por el distrito seis pues los lineamientos le impedirían al partido independientemente de que cumpliera con las cuotas de género pues a una mujer la sacaría de la posibilidad de competir donde quiere competir con esos lineamientos ese fue el razonamiento de los magistrados el magistrado Alejandro David Avante Juárez pues explicaba parte de este razonamiento vamos a a escuchar parte de lo dicho por el magistrado Avante Juárez dentro de dentro de esta misma lógica comparece una ciudadana quien se ostenta como aspirante a ser postulada como candidata por el propio partido político que viene a demandar y señala y dice aquí hay una afectación a mi persona porque resulta ser que el distrito en el que yo vivo es el distrito que queda en el último lugar de la lista de la bloque de la competitividad del partido y entonces hay un lineamiento que dice que bajo ninguna circunstancia el último bloque de competitividad baja baja puede ser asignado a una mujer y ella señala pues con eso me están excluyendo ya no será posible que a mí me postulen porque esto a mí me afecta y me parece ser que con meridiana razón el proyecto le concede razón a la ciudadana actora porque estamos en presencia de una norma que resultaría ser un ejemplo de una norma discriminatoria indirecta es decir una norma que buscando proteger los derechos de las mujeres genera condiciones tales que se traduce prácticamente en una acción afirmativa en favor de un hombre para resolver esta disyuntiva la sala regional Toluca estableció que en esta última demarcación podrá ser hombre o mujer quien ostente la candidatura sin embargo en el caso de las diputaciones locales los partidos políticos si quieren poner en esa demarcación a una mujer tendrán que ya haber cumplido con dar candidaturas a mujeres en al menos ocho de los distritos restantes y cinco candidaturas en el caso de las presidencias municipales con esto si los partidos políticos quisieran postular a una mujer en su demarcación menos competitiva tendrían que al menos postular a nueve mujeres candidatas en el total de los dieciséis distritos no solamente ocho o seis mujeres candidatas en el total de los diez ayuntamientos es decir pusieron la exigencia constitucional de paridad de género en términos de candidaturas pues arriba del cincuenta por ciento si quisiera los partidos políticos pues darle la vuelta a esta idea de bloques de competitividad en esa última demarcación la resolución de la sala regional Toluca fue votada por unanimidad de los tres magistrados que la integran el magistrado Juan Carlos Silva Adaya quien fue el autor del proyecto Marcela Elena Fernández Domínguez la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y el magistrado que ya les mencionaba Alejandro David Avante Juárez en otra medida afirmativa para reforzar las posibilidades de las mujeres para competir en condiciones de equidad por el acceso a los cargos públicos en juego la sala regional estableció que en la primera demarcación del bloque de competitividad alta obligatoriamente la posición de la candidatura tendrá que ser ocupada por una mujer y que también la primera demarcación del bloque de competitividad baja tendrá que ser ocupada por una mujer así es que aunque de manera escalonada pero en cada uno de los bloques bueno en el primero y el tercer bloque el de alta y el de baja se tiene que comenzar con mujeres vamos a escuchar de nuevo al magistrado avante cuares esto lo que busca es que en cada uno de los bloques se garantice la paridad pero la alternancia además y en todo caso siempre buscando favorecer la participación de las mujeres estas dos modificaciones que se proponen en el proyecto para realizar en los lineamientos considero cumplirán con el objetivo central de favorecer que las mujeres adquieran una posibilidad de mayor competencia dentro de la entidad federativa al respecto esto fue lo que añadió la magistrada Fernández Domínguez que a mí me parece me parece un gran acierto caminar y decir además de y siempre que se cumpla la paridad en los demás bloques también es posible postular en este caso a las mujeres y por cuanto hace también a la manera en la que se va a postular en cada bloque me parece adecuado que esto no quede exclusivamente a la disposición de los partidos políticos sino que esto sea a partir de una forma paritaria y alternada en la que se privilegie que inicien con mujeres porque esa es la única forma en la que se va haciendo posible que la paridad normativa se convierta en una paridad sustantiva por mí es cuanto y no dejaría yo realmente de dejar de lado una felicitación para este proyecto y para todas las ideas que fueron agregándose a este proyecto por parte de mis pares la sentencia de la sala regional Toluca también sostiene lo planteado por el IE en sus lineamientos de que en caso de que tras el resultado electoral con estas reglas de estos planteamientos de bloques de competitividad tras el reparto de las candidaturas vamos a la jornada electoral y en los resultados no se logra paridad en la integración de la legislatura local o de los ayuntamientos pues a la hora de la repartición de estas posiciones de representación proporcional las el instituto electoral del estado podrá echar mano en estas listas de prelación pues de saltarse a los hombres e ir por las mujeres de esas listas de prelación en los partidos políticos para lograr una integración paritaria de bueno las autoridades en cuestión el legislativo local o los cabildos eso lo sostiene eso lo sostiene esta resolución que habría que decir cabe la posibilidad de que todavía sea recurrida ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación aquí algunos comentarios esa es la información algunos comentarios al respecto yo sigo poniendo en duda para qué es útil la existencia y lo digo respetuosamente para los magistrados del tribunal electoral del estado para qué es útil la existencia de un tribunal electoral estatal si todos los asuntos terminan en el tribunal electoral del poder judicial de la federación no entiendo por qué no nos podemos ahorrar esto si incluso en ese tribunal federal pues hay una primera instancia y una segunda instancia eso diría un poquito sobre las formas para dirimir esto en segunda instancia diría me parece muy interesante el hecho de que una acción que busca reconocer o fomentar pues el acceso paritario a las mujeres a la competencia político electoral lo que planteó el instituto electoral del estado como algo para beneficiar a las mujeres reconocer sus derechos pues en una revisión jurídica del tribunal electoral federal pues se considerara que estaba siendo incluso discriminatorio para las mujeres me resulta pues paradójico no este que que una misma acción pues quien la hace la vea como que incentiva la paridad y quien la revisa diga pues no porque le estás estás descuidando estos detalles que son discriminatorios para las mujeres porque les impedirían competir aquí no me parece que el proyecto se mejoró pero a mí me queda cierta sensación también en estos procesos para probar lineamientos donde sí creo que se están extralimitando un poco en sus funciones los órganos electorales el caso del IE o el caso del INE con el tema de las candidaturas a las gubernaturas y no quiero decir que no estoy de acuerdo con el con el con el fondo en el caso del INE no tengo tanta bronca porque no no le entraron al tema de bloques de competitividad pero aquí me parece un poco arbitrario que hagamos estas reglas me parece como innecesario o sea que hagamos estas reglas de bloques de competitividad tomando en cuenta un resultado electoral nada más que es completamente atípico también y que no se consideran otros factores es decir ordenamos de mayor a menor con base en el porcentaje en el resultado que obtuvo el porcentaje que obtuvo cuando muchas veces también depende pues de los candidatos que estaban en competencia de la cantidad de partidos políticos que competían en esa demarcación porque no en todas las demarcaciones fueron exactamente la misma cantidad de candidatos y otros factores que afectan los indicadores que se están tomando como insumo para tomar estas definiciones que buscan pues impulsar el acceso paritario de las mujeres a la lucha por estos puestos de elección popular con lo cual en el fondo completamente coincido en el fondo completamente coincido pero me parece pues que estas reglas pues tendremos que revisar a ver si sirven para que pues lleguen más mujeres a los puestos de elección popular porque si no pues este esta discusión si no fuera si no fuera ese el objetivo pues entonces porque estamos discutiendo de esto me parece que el objetivo se tiene que cumplir y bueno la eficacia de estas medidas pues se podrá ver ya con los resultados electorales a mí me me generan ciertas dudas los bloques de competitividad pero bueno al final son reglas que me parece van a quedar en firme porque no creo que la sala superior las eche abajo me parece que todos los tribunales electorales pues han entendido que todo lo que se haga en materia de darle más oportunidad reconocerle a las mujeres sus derechos pues no no van a ir en contra de eso no se pudiera modificar algún detalle pero la esencia creo que se va a mantener de estos lineamientos y ojalá sirva para lo que es su propósito que es pues la llegada de más mujeres a estos puestos de elección popular permitan hacer una pausa que será breve y continuamos les actualizamos la información sobre la pandemia a nivel nacional el día de ayer se añadieron cinco mil seiscientos cincuenta y ocho nuevos casos de COVID para un total acumulado a lo largo de la pandemia de noventa y un mil ochocientos treinta y cinco casos de los cuales se estima que el cuatro por ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve se encuentran activos hay adicionalmente otros trescientos setenta y cuatro mil casos sospechosos de los cuales pues tuvieran posibilidad de resultado setenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve sin embargo pues algo algo pasa que esa cantidad sigue creciendo y quizás hay casos que se consideran que tienen todavía posibilidad de resultado porque si hay una muestra de las pruebas PCR que se está analizando pero pues algo está pasando porque ese número crece crece y crece y no es como que se esté desahogando pues estas estos casos sospechosos pero bueno hay otros trescientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve casos sospechosos de los cuales solamente setenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve si tienen alguna muestra que pudieran llevar a una pues corroboración de que es COVID o a descartar que es COVID se añadieron el día de ayer también seiscientos veintiséis decesos con los cuales se ha llegado a un total a lo largo de la pandemia superior superior a los noventa y siete mil noventa y siete mil cincuenta y seis es la cantidad exacta como se puede ver en la gráfica que hacemos de los nuevos casos por día pues hay una desde hace pues poco más de un mes casi mes y medio pues un cambio un punto de inflexión en esta curva y bueno se ve que está creciendo el ritmo de contagios en nuestro en nuestro país aunque de manera no tan acelerada como la primera explosión pues la primera parte ascendente en esta en esta curva en el ámbito estatal la autoridad lo anterior lo dio a conocer obviamente la Secretaría de Salud del Gobierno de México en las conferencias que ofrece a las diecinueve horas así lo dio a conocer el día de ayer en el caso del estado de Colima las autoridades locales sanitarias indicaron que se han acumulado seis mil quinientos ochenta y seis casos positivos de COVID a lo largo de esta pandemia y setecientos ochenta y seis decesos luego de los doce nuevos casos de ayer y de los cuatro fallecimientos registrados en la jornada de ayer que se informa pues la noche de ayer jueves la Secretaría de Salud y Bienestar Social indicó que las cuatro muertes de esta jornada fueron de tres hombres y de una mujer de los municipios de Colima, Tecomán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán una persona de cada uno de estos municipios todos eran mayores de sesenta años de edad respecto a los nuevos contagios detalló que siete fueron de mujeres y cinco fueron de hombres las mujeres son de edades que van de los treinta años hasta más de cincuenta años seis reciben tratamiento ambulatorio y solamente una fue hospitalizada y es considerada paciente grave los cinco casos restantes obviamente como ya les decía son hombres son hombres el más joven tiene quince años de edad el mayor tiene cincuenta y cinco años de edad de los cuales se encuentran en recuperación en casa cuatro y uno es considerado paciente grave que está hospitalizado de estos doce pacientes cinco eran de Colima dos mujeres y tres hombres cinco eran de Villa de Álvarez tres mujeres y dos hombres y otras dos mujeres de Manzanillo además se reportaron tres casos de personas residentes habituales de otros estados del país de entre treinta y cincuenta y cinco años de edad pero por el lineamiento federal estos se registran en la entidad de residencia habitual de estos ciudadanos en el estado hay otros ciento setenta y dos casos sospechosos ciento sesenta la gran mayoría están en aislamiento preventivo en sus hogares diez están hospitalizados y hay dos personas que fallecieron que todavía no se tiene la corroboración la corroboración de si es covid diecinueve o no por otra parte a lo largo de la pandemia se han descartado al resultar negativas a covid cinco mil ciento treinta y cinco pruebas Manzanillo se mantiene como el municipio con más casos reportados mil ochocientos sesenta y cuatro a lo largo de la pandemia Minatitlán como el que menos tiene con cuarenta y dos en términos de fallecimientos Manzanillo también el que más registra doscientos setenta y siete el que menos contabiliza es Minatitlán con seis fallecimientos de los seis mil quinientos ochenta y seis casos acumulados doscientos cuarenta y nueve están activos esto es menos del cuatro por ciento tres punto setenta y ocho por ciento lo que pues es inferior al cuatro por ciento que a nivel nacional se estima que están activos del total de casos así es que podríamos decir que aquí en Colima pues están la pandemia un poco menos viva que en el promedio del país lo que sin duda pues es una buena una buena noticia la Secretaría de Salud y Bienestar Social a través de la COESPRIS de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que se ha incrementado la cobertura de vigilancia sanitaria en los establecimientos que representan mayor riesgo para la salud a la población a raíz de esta pandemia la Secretaria Leticia Delgado reportó en rueda de prensa el día de ayer que desde la declaratoria de emergencia se han realizado más de nueve mil setecientas visitas a establecimientos en los que se bueno efectuaron acciones de vigilancia y de fomento sanitario para la prevención y mitigación de el SARS-CoV-2 de la propagación del SARS-CoV-2 estas acciones han permitido promover y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud de la Ley Estatal de Salud de los reglamentos acuerdos convenios y normas en materia de regulación control y fomento sanitario con base en el riesgo sanitario que representan y de acuerdo con el historial sanitario dijo que se tiene un padrón de catorce mil seiscientos ochenta establecimientos en la entidad de los cuales casi dos mil se han registrado al sistema de reapertura económica en el estado para constatar que están cumpliendo con las medidas sanitarias fue parte de lo que informó la Secretaría de Salud Estatal sobre estos temas permítanme hacer una pausa breve y vamos a continuar con más información gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica a Rafael Martínez Brun secretario de movilidad de la administración estatal secretario muy buen día gracias Miguel Ángel muy buen día se ha bueno presentado a la opinión pública un proyecto para el desarrollo de un libramiento carretero en la ciudad de Colima de veintitrés kilómetros de extensión que iría por ahí de Loma de Fátima como hasta bueno el municipio de Cuauhtémoc para el transporte de carga en términos de movilidad estatal que representa este proyecto cuál es tu opinión al respecto secretario gracias comentarte que este tipo de asociación público-privada se ha venido dando en todo el estado en todo el país pues por la falta de recursos muchas veces de los gobiernos federal y estatal es una forma de reactivar la economía local y en el caso de Colima nos beneficia porque pues la cantidad de trailers que transitan por el libramiento ejército nacional pues se debería en un momento quedado a cero se podría hacer una avenida estatal ahí con ciertas características que ayudaran a reactivar esa zona recordemos que es un proyecto que tiene alrededor de tres mil empleos directos que se van a crear y pues va a mejorar el entorno urbano de esa zona pero en términos del tránsito que pasa por aquí de carga y de la convivencia entre la carga y el transporte de particulares cuál es la relevancia de este la importancia de este proyecto pues básicamente va a bajar el número de carga que pasa cerca de nuestra ciudad y en un momento dado y una vez construido el libramiento sería una carretera estatal y efectivamente la Secretaría de Movilidad intervendría allí en la regulación el control de velocidades y en la vigilancia del mismo ¿qué problemáticas tiene el actual libramiento? pues como te has dado cuenta el exceso de velocidades la cantidad de trailers el ruido la contaminación y sobre todo el traslado de material peligroso de Mazatillo hacia el centro de la república que pasa por aquí que podría generar algún tipo de desgracia que pues no es conveniente este libramiento ya supone el actual supone una barrera que divide a la ciudad a la zona oriente de la ciudad ¿ha afectado pues en términos de convivencia urbana de movilidad el paso de esta carretera por aquí? así es aparte pues comentarte que por el tipo de características de libramiento el transporte público masivo no circula por ahí entonces sería una oportunidad como te digo de fomentar y de reactivar ese tipo de zona y hacer una zona municipalizarla y hacer una zona con otro tipo de características ¿se estaría pensando entonces que si el proyecto se da llevar al actual libramiento ejército mexicano transporte público colectivo? así es y entonces estaríamos en posibilidades de generar nuevas rutas y de un momento dado pues hacer menos minutos del traslado de un lugar a otro metiendo unas rutas periféricas Secretario ¿se han tenido muchos problemas de accidentes en el actual libramiento de accidentes entre camiones de carga y particulares? ¿tienes registro de ello? ¿datos de ello? Mira los registros los tiene básicamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde tiene elementos que verifican la cantidad de vehículos que transitan por ahí que es parte de lo que se aprovechó para hacer el estudio y posterior incorporación de estos inversionistas que sin ningún costo por parte del Estado van a realizar esta obra Secretario en este proyecto que entendemos se presenta la opinión pública ahora pero se tiene meses o quizás más trabajando en ello ¿se pidió la opinión de la Secretaría de Movilidad ¿hubo algún análisis en el que ustedes colaboraran? Técnicamente sí efectivamente este es un proyecto que no tiene un mes dos meses sino tiene ya algunos años lo está desarrollando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y nosotros hemos ayudado en todos los pasos y me parece muy interesante esto que mencionas de la posibilidad de llevar transporte público colectivo a lo que sería el viejo libramiento el actual ¿qué dificultades o qué es lo que frena en este momento que se haga es la velocidad con la que transitan los trailers ahí o hay un impedimento en términos del tipo de vía que es en este momento? Pues básicamente sería la seguridad y la seguridad contempla efectivamente la velocidad y la cantidad de vehículos que transitan y la velocidad que transitan por ese libramiento Una pregunta independientemente de que podamos coincidir con que sacar la carga de donde hay también transportación de particulares que no tendría que estar bajo el riesgo que implica la movilización de carga en lo que esto se construye o no se construye dependiendo de lo que sucede en el congreso y demás no hay algo que se pueda hacer para mejorar las condiciones de seguridad en el actual libramiento a quien le toca regular esta parte es una vía de que naturaleza estatal o federal es parte una parte estatal otra parte es federal y no se pero yo creo que de manera conjunta podemos realizar operativos para minorar sobre toda la velocidad de sobre toda la velocidad de los vehículos que transitan por esa vía y y por qué no se ha hecho secretario estamos de manera permanente vigilando y ahora nos vamos a incrementar un poquito más y es básicamente por falta de material humano secretario de este tema algo que creas importante añadir antes de que te pregunte sobre otro tema que también es interés del auditorio secretario el tema de los mototaxis ya nos has expresado tu opinión en estos mismos micrófonos respecto a pues que no está normado pero siguen siguen operando en muchos municipios y cada vez los vemos pues o al menos esa es la percepción que yo tengo no 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 he verificado si con pasaje o no pero cada vez los vemos pues por por todos lados no este en vías principales saliendo de las cabeceras municipales pues ya en todos los en la mayoría de los municipios están operando como percibes el tema de los mototaxis mira el tema de los mototaxis nosotros como secretaría impusimos ante ante el supremo tribunal de justicia unas controversias porque nos corresponde a nosotros como como gobierno del estado regularlos el tema de las mototaxis es un tema de seguridad de seguridad de la población hace poco el congreso del estado este aprobó una adición que se hizo a nivel nacional del artículo cuarto de la constitución donde ya entra al tema de motilidad y entra al tema de seguridad de la de la ciudadanía entonces por ahí estamos trabajando y está ya una propuesta del ejecutivo en el congreso para legislar sobre este tema para expresamente prohibirlos así es yo creo que en Colima el estado nuestras gentes merecen otro tipo de vehículos para transitar donde transiten de manera segura de manera controlada y sobre todo no generen lo que están generando en algunas áreas de algunos municipios aparte del ruido inseguridad y muchas veces se usan este tipo de vehículos para cometer ilícitos Secretario independientemente de ello o sea tratando de ver la necesidad de transportación que puede tener la población y el mercado o sea lo que ha generado pues que exista este negocio simplemente satisfacer esa demanda con estos vehículos son vehículos que cumplen la norma en materia de seguridad para transportar para servir como medio de transporte público no y son como he comentado son motos adaptadas son motos que inicialmente fueron hechas para transportar mercancía a los grandes centros de las ciudades donde no podían entregar camiones y hay alguna hay alguna norma federal que regule en qué tipo de vehículos se puede transportar se puede hacer transporte público y en qué tipo de vehículos no sí así hay hay norma en qué tipo de transporte y este tipo de vehículos no cumplen con ninguna norma oficial mexicana entonces aunque legislara el gobierno del legislativo estatal para la existencia de los mototaxis como algunos lo están planteando para regularizarlos y meterlos en orden de todas maneras habría vías legales para decir estos no deben estar transportando gente así es porque no cumplen la norma oficial mexicana y la reglamentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes secretario van a endurecer los operativos porque pues parece que si la autoridad opina esto este pues la realidad en las calles este pues es otra bueno comentarte que la semana pasada estuvimos realizando operativos y levantamos motos en Comala en Tecomán y en Manzanillo y va a seguir permanentemente este tipo de operativos independientemente que se encuentre o no la propuesta de ley en el Congreso del Estado Secretario ¿hay alguna reflexión profunda que se haya hecho ante el surgimiento de este medio de transporte respecto a la demanda que en muchas zonas del Estado por transporte público tal vez no se está lo que se está ofertando no está pues de alguna manera satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos? Así es como bien tú lo expresas fue una falta de atención y estamos a punto de sacar un programa integral de transporte donde se van a modificar las rutas de transporte público para hacerles más accesibles a la vez se está promoviendo la creación de más de 30 sitios de taxis individuales donde se van a proponer que se descentralicen para que a los cinco minutos de tu casa tengas este tipo de transporte pues estaremos a la espera de los detalles cuando se presente este plan por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información compartida con el auditorio gracias y muy buenos días muy buenos días el secretario Rafael Martínez Brun titular de la Secretaría de Movilidad de la Administración Estatal que nos dice bueno que ve pues por distintas razones que ya nos comentaba positivo el proyecto de libramiento carretero que dice esto permitiría el actual libramiento poder pues integrarlo más a la urbe poner transporte público colectivo en esa zona hacerle una vía pues no de tan alta velocidad que conviva mejor con las zonas aledañas que nos dice van a continuar los operativos contra los mototaxis y que reconoce pues que este negocio ha surgido pues por una desatención a la demanda por transporte público seguro en distintas zonas del estado permítanme hacer una pausa breve y continuamos informe 24 con Miguel Ángel Vargas hoy por cierto es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador nació un trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres está cumpliendo sesenta y siete años de edad del presidente de México saluda a través de la línea telefónica a Indira Vizcaíno diputada federal con licencia exdelegada del gobierno de México en la entidad Indira muy buen día ¿cómo estás? muy buenos días Miguel con el gusto de saludar a ti y a todos todos los que nos escuchan pues falta profundizar tenía interés en profundizar contigo de cómo ves el tema de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral veía en tus redes sociales un video donde compartías algunas opiniones al respecto hay partidos que pues se han atrevido a recurrir a estos lineamientos a ver si se mantienen en firme cuéntanos cómo los ves y qué relevancia tienen para las mujeres en una en la búsqueda por un acceso equitativo pues a las posiciones de poder público mira a mí me parece que es un razonamiento el que hace el INE justo para buscar esta equidad en los espacios de toma de decisiones para que las mujeres podamos ir transitando hacia ocupar el mismo número de espacios que ocupamos en la sociedad es decir que en la sociedad somos aproximadamente 50 y 50% hombres y mujeres pues lo lógico sería que las mujeres estuviéramos también en el 50% de los espacios de toma de decisiones en el 50% de los cargos públicos en el 50% de las diferentes profesiones y oficios que hay en nuestro país porque no se puede concebir una sociedad en la que no se construyen decisiones participando todas las personas que integran esta sociedad y si nosotros quisiéramos tener un trabajo de políticas públicas de diseño de programas de decisiones de gobierno que realmente se asuma de avanzada se asuma que atiende a toda la población pues estas tomas de decisiones necesariamente también tendrían que ser compartidas y tomadas por las mujeres que somos parte importante de esta sociedad y supongo que hay una hay una parte de la más elemental justicia y equidad de que independientemente de nuestro sexo tengamos los mismos derechos pero también la incorporación de mujeres a los espacios de toma de decisiones pues permite que o sea pues es es difícil para los hombres por más empáticos que intentemos ser pues aportar la visión que pueda aportar una mujer de las problemáticas que ustedes padecen no me imagino este pues a hombres haciendo política pública eficaz para combatir no sé el acoso callejero por mencionar algo algo que nunca hemos sufrido no a ver lo que pasa es que yo creo que muchas veces los hombres pueden tener o algunos hombres pueden tener cierta empatía o creer que tenemos o creer que pueden hacer políticas públicas a favor de las mujeres incluso bueno pues eso habla de una buena voluntad y una buena disposición pero efectivamente no se puede comparar lo que las mujeres vivimos día a día con lo que los hombres imaginan que vivimos día a día y tú comentabas algo sobre el acoso yo pongo recurrentemente un ejemplo no es lo mismo para un hombre caminar a las 10 de la noche por una calle con un alumbrado deficiente en donde hay arbustos la sensación que viven al caminar por esa calle no será nunca la misma que vivimos las mujeres porque las mujeres estamos expuestas aún sin número de riesgo en este sentido pero bueno hace falta avanzar muchísimo en diferentes temas en los que implica que las mujeres estemos participando de forma activa tú hablas de que es algo que tiene que ver con una justicia elemental yo creo que el primer paso es este es el reconocimiento de que tenemos que estar también en estos espacios digo se nos reconoció el derecho al voto a votar y ser votadas hace relativamente poco casi 70 años y tuvieron que pasar cerca de 30 años para que tuviéramos a la primer mujer gobernadora por ejemplo pero no hace ni 50 años que apenas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se estableció se reconoció que mujeres y hombres éramos iguales ante la ley pues imagínate que hace 46 años cuando mi mamá ya había nacido cuando mi mamá ya era una joven una adolescente no se asumía que las mujeres fueran iguales a los hombres la ley no lo reconocía a mí me parece que de pronto si sacamos las cuentas desde ese punto de vista pensamos que es inconcebible que hace 40 y tantos años no hubiera ese reconocimiento y por eso es que es importante que en estos últimos años estemos avanzando de una forma acelerada hacia ese reconocimiento y hacia esa inclusión de las mujeres insisto en los diferentes espacios pero particularmente en donde se toman las decisiones porque desde ahí se pueden diseñar políticas públicas para que las mujeres sean de manera natural incorporadas en otros espacios de nuestra sociedad Indira la última vez que platicábamos todavía estábamos hablando de lo que se creía que venía en este proyecto de alineamientos todavía no se aprobaban y te decía yo que algunos personajes políticos locales pues habían planteado incluso la posibilidad de que si se establecían una idea de bloques o espacios de competitividad que hubiera algunas entidades en las que no fuera posible que se postulara a mujeres y que podría ser el caso de Colima para Morena por el resultado en la última elección de gobernador de este partido y tú pues hacías algún comentario este al respecto a la luz de lo que se aprobó ¿cómo ves estos comentarios? Pues completamente desfasados yo te decía primero que quien haya hecho ese comentario es evidente que no tiene noción de lo que significa la equidad de género o simple y sencillamente que no está en el ánimo de respaldar e incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones porque bueno para empezar el acuerdo del INE es muy claro solamente habla de que los partidos estarán obligados a presentar al menos siete candidatas mujeres a las gubernaturas y ese al menos significa que podrían ser ocho o podrían ser las quince pero también señala claramente o sea no se hace este señalamiento de los bloques pero aún y cuando hubiera existido ese señalamiento de los bloques aún y cuando Colima realmente estuviera en el último lugar que eso además no es así de todas formas las acciones afirmativas de género jamás pueden ir en contra de una mujer es decir si en este detalle de los bloques resulta que en el que dicen que a fuerza tiene que ir un hombre porque es el lugar donde el partido fue menos competitivo tienes a una mujer que ahora es competitiva no le puedes dejar el derecho a participar entonces a mí me parece que hace falta un poco que abramos nuestra mente hacia esta voluntad real de que las mujeres estamos formando parte de todos los espacios de nuestra sociedad que antes por muchos años fueron históricamente ocupados solo por hombres y que en este momento se está haciendo un reconocimiento para facilitar que también las mujeres lleguen a estos a estos espacios y la verdad a mí me parece que era indipensable es decir las mujeres soñamos con el momento en el que no ocupemos estas reglas estos lineamientos estos acuerdos para que se nos reconozca para que se nos incluya eso es nuestro ideal sin embargo en este momento sigue siendo desafortunadamente sigue siendo necesario que se les obligue a los partidos políticos que se les obligue a que reconozcan y den espacios a las mujeres y yo estoy convencida de que vamos a tener extraordinarias sorpresas porque los estamos obligando nos estamos obligando a que volvieran a ver a sus perfiles mujeres a que se den cuenta que en sus filas hay mujeres valiosas y capaces que pueden estar en esos espacios y que van a demostrar que lo pueden hacer bien en el sentido de lo que decías no sé si estuviste al tanto de la sesión del día de ayer de la sala regional Toluca del tribunal electoral federal pero resolvieron sobre las impugnaciones que había puesto el partido verde y una ciudadana en particular en contra de los lineamientos del IE para los llamados bloques de competitividad y fue en el sentido de lo que tú planteabas es decir modificaron los lineamientos pero los hicieron pues más progre pues o sea si había la obligación de 8 y 8 le quitaron la restricción de que en el último bloque de competitividad en lo que denominaron competitividad baja baja la última demarcación estaba obligado a que fuera hombre y hubo una mujer que dijo oye yo quiero competir en el que en mi partido es esa demarcación y los magistrados y magistradas magistrada y magistrados porque es una en esa sala regional Toluca dijeron pues lo abrimos porque si es discriminatorio para las mujeres pero tienen que cumplir con las 8 posiciones para mujeres en las otras demarcaciones e hicieron algunas otras modificaciones en ese sentido pues esa sentencia que todavía no está en firme porque puede ir a la sala superior coincide con lo que planteabas no puede haber una acción afirmativa que termine afectando a las mujeres así es entonces en todo caso pues que sean 9 mujeres y 7 hombres o que sean en los ayuntamientos de Colima 6 mujeres 6 y 4 y mira no faltará el hombre que dice no pero eso es un abuso eso es una exageración porque más mujeres que hombres y de pronto cuando uno recurre al comentario de la deuda histórica hasta parece que solo es retórica o hasta parece pareciera por algunos que solamente fuese chusco pero ¿por qué no podría haber de pronto en un trienio más mujeres que hombres si durante más de 100 años todo ha sido solo hombres a mí me parece que no no habría ninguna consecuencia negativa en nuestro entorno estatal nacional municipal sino por el contrario nos permitiría ir avanzando a esto que yo decía que es llegar al momento que sea tan natural la participación de las mujeres que no requiramos de estas cuotas para que estemos presentes en estos estados Indira ya en la en lo pragmático de la política y dejando claro mi postura a favor de cualquier acción que busque un acceso equitativo a las mujeres a las posiciones de poder en la práctica de la política va a meter en tremendos problemas a los partidos a los partidos que muchas veces no han pues en el pasado dado oportunidades a los perfiles femeninos que tienen en sus filas ya a la hora de ver las candidaturas que medio ya tenían pensadas casi casi amarradas pues ahí también se van a dar complicaciones y sobre todo si le añadimos el detalle de las coaliciones tan tan sui generis que se están planteando ¿no? Pues podría ser podría ser que estos partidos se metan en problemas pero no debería de ser porque te insisto en todos los partidos políticos como en todos los ambientes de nuestra sociedad hay mujeres valiosos el tema es que no se nos da la oportunidad y luego es muy común que se diga bueno es que no hay perfiles mujeres porque no encontramos a las mujeres con experiencia porque nunca nos han permitido tener esa experiencia y yo aquí recapitulo yo inicié mi carrera política así con una acción afirmativa de género yo fui diputada federal plurinominal porque mi partido estaba obligado a presentar al 50% de sus candidatos plurinominales mujeres porque era una regla de su estatuto y al 20% menores de 30 años y entonces de esta forma es que yo llego como diputada federal plurinominal y que se me permite el poder participar en política y demostrar lo que quería construir lo que podía hacer es decir si nunca les damos los espacios a las mujeres pues no nos vamos a dar cuenta de cuán capaces somos no nos vamos a dar cuenta de cuánta disposición y trabajo pueden entregar en favor de la sociedad en una carrera tan noble como es la política y me parece un tanto injusto que simple y sencillamente se diga es que no tenemos a los perfiles cuando las mujeres estamos ahí cuando las mujeres hemos estado participando siempre hemos estado siempre atentas y nos ha importado lo que suceda en política en nuestro país entonces creo que los partidos tendrán la obligación de flexibilizar su mente voltear a revisar todos sus perfiles femeninos e identificar quienes pueden participar en estos procesos y se darán cuenta que ahí hay mujeres valiosas que ahí hay mujeres capaces que ahí hay mujeres dispuestas a representar adecuadamente los ideales de su partido pero a la sociedad particularmente y es que tal vez no vas a querer entrar a hablar de otros partidos y demás pero si vemos el tablero electoral antes de estas alianzas que parece ser que se van a conformar si viéramos a los partidos políticos en lo individual y piensas en el PAN y quién ha sonado y a quién han medido pues a dos hombres y claramente a Jorge Luis Preciado y algunas encuestas ponen que si Pedro Peralta y algunas se les ha colado Felipe Cruz como si pudiera o si quisiera regresar al PAN pero en el PAN hombres en el Partido Revolucionario Institucional pues parecen las cosas pues cantadas para que fuera José Manuel Romero aunque hay una Romero mujer también que pudiera tener interés pero parece que el PRI ha decidido por un hombre en MC también un hombre este que otro partido hay en el Verde pues también un hombre solamente pues en Morena hay alternativas mujeres de lo que está sobre el tablero electoral por eso te decía que percibo yo que pudieran darse complicaciones para el aterrizaje de estos lineamientos y claro pero las complicaciones insisto se derivan de que no quieren voltear a ver a sus mujeres porque en todos esos partidos que me comentaste hay mujeres valiosas entonces creo que la complicación no tendría que ser en sí misma para los partidos simple y sencillamente es revisar quienes están en sus filas que son mujeres que han ocupado cargos de elección popular que han sido representantes que han sido funcionarias y por supuesto que van a encontrar que tienen mujeres capaces y que tienen mujeres que pueden ser propuestas por los diferentes partidos y lo mismo pasaría seguramente en todas las entidades que van a tener elecciones y en todo el país a mí me parece que eso sí es importante digo es lamentable ver de pronto que hay quienes se oponen a que se avance en esta cuota respetable pero naturalmente no lo comparto porque es el seguirse aferrando a no visibilizar a las mujeres que están participando en política en qué políticamente cómo estás trabajando Indira ahora que has dejado la delegación cómo han sido este par de semanas para ti y para tu proyecto político pues justamente en tener diferentes acercamientos con diferentes sectores de la población pero particularmente trabajando hacia y con la militancia y los simpatizantes de Morena porque me parece que una de las cosas más importantes que se ha planteado es el mantenernos escuchando de manera permanente de manera constante lo que la sociedad quiere expresar para que podamos representarles adecuadamente para que podamos construir juntas juntos lo que Morena tiene que ofrecerle a la sociedad colimente nosotros insistimos en que nuestro trabajo se base en consolidar la cuarta transformación en el estado de colima a través de estas cuatro tres que queremos aterrizar la T de todas es decir todas las mujeres sí pero todas las personas siendo tomadas en cuenta siendo escuchadas opinando sobre qué es lo que tenemos que hacer para que colima salga adelante la T de trabajo trabajo por la paz trabajo por la construcción de una cultura de paz trabajo para atender los problemas de raíz trabajo para ser incansables y poder entregarle todo al estado de colima la T de transparencia porque la cuarta transformación no se puede concedir sin el combate a la corrupción sin la austeridad sin la honestidad sin la transparencia es la cuarta transformación significa eso significa transparencia austeridad combate a la corrupción honestidad y la última T de tierra que eso es súper importante es mantenernos permanentemente en la tierra es decir en contacto con la gente hablando de lo que se necesita en todos los aspectos de nuestra sociedad porque creo que la la sociedad ya está cansada de tener a representantes o a políticos nada más de escritorio de oficinas con aire acondicionado de representantes que se la pasan viajando quieren gente que esté cerca de ellos que esté escuchándoles que conozca y viva la realidad del estado para que realmente la sienta y se ocupe de atender aquellas cosas que se están presentando en el territorio estatal pero también la T de tierra para nosotros significa a raíz es recuperemos ese orgullo de ser colimenses recuperemos esas ganas de presumir a Colima en todas partes ese amor a Colima ese amor a nuestras tradiciones a nuestra cultura porque creo que nos hace mucha falta como sociedad volvernos a ver como una gran familia volver a promover desde lo más íntimo los valores que nos caracterizaban a las y los colimenses y creo que si vamos caminando con esto iremos encontrando en el camino a muchas personas que están dispuestas a hacer un esfuerzo por aportar algo para que Colima sea mejor Indira te agradezco tu tiempo y la información y puntos de vista que has compartido con nuestro auditorio gracias y muy buenos días muchas gracias muy buenos días y saludos a todas buen fin de semana Indira Vizcaíno ex delegada del gobierno de México diputada federal con licencia que nos hacía estos comentarios en materia de paridad de género permítanme hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros gracias a todas las personas que se han comunicado algunos que nos dejan sus sus mensajes me habías pasado ¿verdad Carlos? un mensaje sí este Mario nos dice como va el año falta que tiemble hoy que es viernes 13 pues pues bueno no digo que sí ni que no este sí pues no no creo en la suerte la verdad y no no creo que por ser viernes 13 vayamos a tener un tipo de mala suerte en un año con ya tan mala suerte el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera presentó una iniciativa de su gobierno que será enviada al Congreso de la Unión para desaparecer la figura del outsourcing que de acuerdo pues al actual gobierno pues ha permitido abusos en contra de los trabajadores durante la presentación de esta propuesta la titular de la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde señaló que el outsourcing afecta a los trabajadores en varios sentidos por ejemplo que se registra ante el Seguro Social a los trabajadores con salarios menores a los que realmente perciben afectando así su pensión su fondo de vivienda y obteniendo menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos licencias de maternidad o incapacidades con esta figura según la secretaria María Luisa Alcalde Luisa María Alcalde perdón también se permite la simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón esta figura se ha utilizado para defraudar al fisco aseguró y para negar prestaciones a los trabajadores una de las prácticas que usan las empresas subcontratistas es despedir es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero de febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos también detalló que la subcontratación tiene una afectación a la hacienda pública porque esta figura está relacionada con empresas fachada o factureras que evaden impuestos afectando al fisco evadiendo impuestos la iniciativa consiste en regular tres figuras la subcontratación de personal quedará prohibida la subcontratación que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra este es un esquema replicado principalmente en empresas grandes en todo el país en cuanto a servicios especializados y obras especializadas la reforma regulará la prestación de este tipo de contratación siempre y cuando estos no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos señaló la secretaria que está en la dependencia que encabeza formará un padrón que será público donde las empresas podrán ver qué tipo de empresas si están autorizadas para estas tareas y sobre las agencias de colocación bueno podrán intervenir en el proceso de contratación reclutamiento selección entrenamiento capacitación de los trabajadores pero en ningún caso este tipo de agencias podrán ser considerados pues los patrones de los trabajadores es decir ayudan a que contrates a alguien pero no puede pagarle la agencia de contratación obviamente se impondrán sanciones para las empresas que incumplan en caso de que esto avanzara en el legislativo federal se procesará por delito de defraudación fiscal no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas es parte de lo que plantea este proyecto pues que ya ha tenido sus reacciones en el mundo empresarial el consejo coordinador empresarial consideró la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para castigar estos esquemas de subcontratación pues consideró el consejo coordinador empresarial que incumple acuerdos hechos con la iniciativa privada y pone en riesgo la creación de empleo en el país a través de un comunicado el consejo coordinador empresarial dijo que en 2019 se había llegado un consenso para trabajar conjuntamente una iniciativa que regulara la subcontratación que evitara el abuso pero mantuviera las fuentes de empleo en el país por lo que el anuncio del mandatario les sorprende y les preocupa este acuerdo se rompió la iniciativa presentada no fue respetada y no representa el consenso alcanzado en el senado es parte de lo que dijo el consejo coordinador empresarial quien se pronunció a favor de erradicar la subcontratación irregular pero que una ley altamente restrictiva consideró que conllevaría a la pérdida de empleos y a un golpe a la economía también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones ya que sectores como la industria automotriz la aeroespacial la electrónica y el sector minero hacen un uso excesivo de esta contratación legal dijo el CCE los empresarios aseguraron que con una regulación adecuada la subcontratación garantiza derechos laborales y cumple con obligaciones fiscales por lo que llamaron a los diputados federales a escuchar sus propuestas en un nuevo proceso de parlamento abierto también hubo manifestaciones también hubo manifestaciones de la coparmex Gustavo de Hoyos todavía líder de la confederación patronal de la república mexicana aseguró que la propuesta del presidente traiciona un compromiso adquirido con el sector privado y que es nociva para la creación de empleos la iniciativa de reforma al outsourcing que anunció hoy el presidente López Obrador junto a Luis Alcalde traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso con el sector privado se acordó expresamente con el consejo coordinador empresarial y no cumplen público en su cuenta de twitter Gustavo de Hoyos hay también un planteamiento más profundo de la de la propia coparmex así es que veremos qué sucede con este con este tema permítanos hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros como les había adelantado me acompaña en cabina y con gusto saludo al diputado local coordinador de la bancada del partido de acción nacional del congreso del estado el diputado Fernando Antero Valle diputado bienvenido ¿cómo estás? bien muy bien pues muchas gracias Miguel Ángel agradezco mucho la atención por aquí estamos al orden hay un montón de temas el tema más reciente que se ha anunciado no sé si en términos ya oficiales llegó la iniciativa al congreso pero que se requiere una especie de aprobación similar al tema de deuda pública para la fianza que están proponiendo en este proyecto para la construcción de un libramiento carretero en la ciudad de Colima ¿cuál es tu posición de fondo sobre la construcción de un libramiento carretero con participación privada y cuál es tu posición sobre el proyecto en específico que entiendo que también se lo han planteado ya a los legisladores locales independientemente si ya llegó la iniciativa o no? Sí, bueno tengo entendido que aún no ha llegado no soy integrante de la comisión de Hacienda que por el mecanismo que se quiere activar en esta inversión privada tendría que requerir una garantía de contingencia para dicho para la operación del dicho libramiento por eso tiene que ver pues el poder legislativo en este tema segundo bueno pues ya se nos presentó en el caso de Acción Nacional este proyecto un proyecto que sustenta pues eso un libramiento para la circulación de tráfico pesado pues derivado también de la operación portuaria que se da en Manzanillo y que pues el fin que tienen ellos o en el proyecto que presentan están pues haciendo una inversión cercana a los dos mil millones de pesos según lo que nos presentan con recursos privados y que la motivación de ello es que podamos en el caso de la zona conurbada de Colima evitar el tránsito de este tipo de vehículos para que se puedan desplazar por este libramiento con que se construya un libramiento ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? pues lo que yo creo es de que hay que hay que conocer bien el proyecto hay que saber qué es lo que va encadenado con el mismo más allá de que pueda ser trascendente o no el libramiento así de entrada dices tú pues un libramiento a estas alturas un libramiento de manera sustantiva en que puede beneficiar a los ciudadanos y eso es lo que debemos de conocer si realmente este proyecto trae consigo pues generación de empleo formal si trae consigo pues realmente a bajar índices o incidencias de accidentes de manera sustantiva si trae algunos indicadores que generen pues calidad de vida o sea el sí al proyecto del partido de acción nacional en este momento todavía no lo tiene no tenemos absolutamente nada estamos conociendo el proyecto tampoco el no pero el sí no lo tiene si ni siquiera se ha presentado al propio congreso del estado tendríamos que revisarlo y en su momento tomar una determinación y no tienes una idea todavía formada sobre cuál será tu postura y la de tu partido todavía no pues bueno entonces esperaremos los tiempos y ya profundizaremos en ello y lo decía porque a ver después de lo que ha sucedido en los últimos meses un cambio que se dio pues en en las acuerdos políticos que dan pie al al control administrativo del congreso del estado a la presidencia de la comisión de gobierno interno que llevaron también en las votaciones a la aprobación de de un crédito que resultó pues polémico que ya los partidos pues han expresado sus puntos de vista al respecto uno parecería pues que tiene ahí una mayoría construida favorable a lo planteado por el por el ejecutivo estatal no es así no yo creo que el el hacer un sinónimo de eso de si se ha construido una mayoría que a modo del propio ejecutivo del estado es algo como algunas declaraciones que he escuchado de algunos amigos legisladores que bueno pues es el mecanismo que ellos activan para para buscar algún tipo de reflectores yo que los productos legislativos que llegan al al propio congreso del estado llevan su procesamiento en particular ayer hubo una votación distinta en el caso de una línea de modificación de la propia ley de ingresos y que se dio de manera ajena a esta conformación que se tiene en el propio congreso del estado y que yo es decir se analiza tema por tema no hay pues yo creo que se tendría que analizar tema por tema como debe de ser en el propio en el poder legislativo es decir pero en el caso del cual puedes hablar pues no no de todo el legislativo en el caso del pan el pan no está aliado con el ejecutivo estatal a lo que envíe claro que no claro que no y yo creo que así se han consignado cuáles han sido los los momentos los tiempos el análisis de la propia glosa del propio informe del ejecutivo y habrá temas en los que podamos coincidir habrá temas en los que no podamos coincidir y yo creo que así se construye un trabajo legislativo diputado y sobre todo esto es relevante porque estamos ya en un proceso electoral y permíteme pasar a preguntarte cosas partidistas entiendo que formas parte de una comisión que se avaló en tu partido para analizar la posibilidad de una alianza ¿cómo ves el tema de las alianzas y esto que está pues ya discutiéndose en la arena nacional de una posibilidad de hacer un frente común a morena buscando pues a partidos con los que históricamente fueron rivales ¿cómo ves este tema de la posible alianza con el PRI? Bueno yo te voy a decir que el tema de las alianzas no son tema de este proceso electoral es un tema que tiene muchos años dentro de los procesos de los partidos cuando yo fui dirigente del PAN hice alianzas realicé alianzas con algunos partidos políticos y esta no puede ser la excepción yo creo que hay un momento histórico muy definido muy concreto ha habido partidos políticos que coincidimos en que es un verdadero desastre este gobierno federal y muchos de las políticas públicas emprendidas por Andrés Manuel también no es cosa menor el saber cómo se operan muchas el trabajo en el propio poder legislativo y yo creo que hay coincidencias en varios partidos políticos de explorar esta posibilidad de llegar a acuerdos comunes para poder trabajar electoralmente en el próximo proceso pero este es el inicio Miguel Ángeles en el inicio de explorar una posibilidad tampoco tiene tanto tiempo no no hay tiempo digo hay hay procesos 10 de diciembre tiene que estar el 10 de diciembre y si de y si de de por si es algo complicado con las reglas que han establecido los propios órganos electorales con este tema de los porcentajes y demás alta media y baja rentabilidad y todo este rollo yo creo que es algo que habremos de explorar yo creo que debemos de agotarlo se antoja complicado pero bueno pues hay que hay que hacer un trabajo en función de ello permite hacer una pausa breve y continuamos seguimos conversando y nos quedan unos minutos en esta charla con el diputado local Fernando Antero Valle nos decías entonces no me quedó clara tu postura sobre la posible alianza con el PRI PRD y bueno creo que Nueva Alianza también aquí se ha sentado en la mesa de negociación todavía no está definida tu postura o sea crees que el momento histórico que se pasa el momento político el poderío que tiene el presidente López Obrador y su partido Morena amerita considerar la posibilidad de una alianza que tal vez hace una década hubieras considerado contra natura no lo que yo creo lo que yo creo es de que esta suma de voluntades el mandato que dio el consejo y la comisión permanente nos están llamando a un análisis profundo de cómo está el tema electoral a mí me gustaría que lo pusiéramos más blanco y negro ni tanto de pensar que tienen un poderío invencible don Andrés Manuel yo creo que ha cometido muchos yerros de carácter público y que y también creo que es importante de considerar esta posibilidad de una alianza hay que explorarla y hay que agotarla más allá de que podamos verlo contra natura o de no ser así yo creo que hay en la lógica más allá de los partidos políticos hay una lógica de poner en el centro poner por delante al ciudadano y ahí es donde debemos de ponerla el objetivo más allá de filias o fobias intrapartidistas el destino o el destinatario final del 2021 va a ser el ciudadano y ahí estamos obligados a ponerle todos los partidos políticos los ciudadanos los empresarios mucha gente que se ha visto afectada directamente con las políticas públicas del gobierno federal y yo creo que ahí es donde debemos de tener la sensibilidad de saber si podemos ponernos de acuerdo el pensar que dos siglas políticas es un sinónimo de antagonismo o de no hay posibilidad alguna de hacer una alianza política sería como vernos el ombligo y ver tener pues el gran taller y no poner como una prioridad lo que realmente requiere los ciudadanos la cuestión se complica un poco si vemos que estamos en escenarios o sea que están interactuando escenarios que son distintos el nacional del local en el nacional entiendo que haya un interés de consolidar una oposición a quien ahora es mayoría pero en el ámbito local pues aquí otro partido es gobierno entonces esa interacción vuelve más complejo todo vuelve más complejo todo pero también no estamos ajenos a una agenda nacional de algunos gobernadores que han emanado de estos partidos políticos nada más echa un vistazo a Veracruz ve que está pasando en Baja California en Puebla y en muchos de los estados que desgraciadamente la toma de decisiones no ha sido la correcta y la adecuada pero ya no significa nada la lucha por la alternancia que tantos años impulsó Acción Nacional aquí en el estado de Colima desde luego que sí desde luego que sí pero yo creo que las condiciones políticas también se deben de valorar se tienen que estudiar se tienen que analizar y creo que esa es la parte del proceso que debemos de hacer Miguel Ángel yo creo que estamos iniciando el explorar alguna posibilidad y poder analizar puntualmente las ventajas y las desventajas que conlleva una alianza de este tipo ¿y cómo escoger a la candidata o candidato pongamos el caso más la posición de más alto nivel la gubernatura ¿cómo ponerse suponiendo que avancen y dicen sí ¿cómo escogemos al candidato? pues yo creo que se tiene que iniciar con un análisis serio un análisis de rentabilidad un análisis de aceptación de esta posibilidad y poder hacer también una revisión al interior de los partidos políticos esta posibilidad que se pudiera generar se tienen que revisar algunos indicadores de competitividad de perfiles positivos negativos careos etcétera para poder concluir en eso pero yo creo que es parte de lo que se tiene que realizar se tiene que revisar no hay que adelantar vísperas hay quienes están viendo nada más por la mirilla de los partidos políticos y no estamos viendo por otra mirilla que tiene que ver realmente con lo que pudiera ser necesario para los ciudadanos de verdad Miguel Ángel tú aquí lo puedes consignar a diario como comunicador y de verdad hay un malestar generalizado de muchos temas muy sensibles el de seguridad el de salud el económico date una vuelta a las colonias y realmente ves muchas necesidades producto de malas decisiones disminuciones de presupuestos desaparición de fideicomisos y eso afecta directamente la calidad de vida de muchos ciudadanos yo creo que hay temas temas por demás para justificar una posibilidad de explorar lo que puede ser una suma de una mayoría ciudadana para poder llegar a un la situación la situación lo amerita yo creo que es importante voltear a ver al ciudadano más que seguir viéndonos los partidos políticos diputado pues te agradezco mucho tu tiempo la información y los puntos de vista compartidos con el auditorio que se repita pronto estamos entrando en los tiempos interesantes para los que nos gusta la política yo aquí estoy puesto como siempre Miguel Ángel el diputado Fernando Antero Valle coordinador de los diputados locales de acción nacional desgraciadamente se nos terminó el tiempo a nombre de todo el equipo que hace posible este programa yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente viernes y fin de semana que ustedes se merecen primera estación el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas es traído a ustedes por La Marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron Música 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 Música